Muy buenas a todos chicos y chicas, en el día de hoy estamos en un nuevo video para este hermoso canal No olviden dejar su épico like, suscríbanse y compartan y activen la campanita Ya que hoy día vamos a hacer un nuevo tameito en Lost Island que sería el Maywing Muchos lo conocen, es bastante veloz, es bastante complicado Pero si sales el truco pues lo hace sencillo El Maywing se encuentra en Lost Island, dicho eso también estaría en Fury Y también estaría en Genesis 2 que sería el mapa en el cual salió ¿Cómo está un hermoso Maywing? Pues básicamente antes de hacer eso pues indicaré las coordenadas del Maywing Que sería justo... ahora 54, 52, 4, 61, 2 Si el que no se ubique por ahí pues voy a ponerle en el mapita Si se dan cuenta pues toda esa zona esplanada de este cuadrante Entonces aquí se ponen casi siempre Maywing, muchísimo pero muchísimo Maywing También tenemos un hermoso basilisco que ya voy a indicar en los comentarios Pero después, hoy día vamos a poner Maywing ¿Qué come el Maywing? Pues el Maywing básicamente es Omniverse Que come de todo, puedes darle vallas o puedes darle carne prime o puedes darle kibble Yo voy a darle carne prime ya que pues para mí es un poco más fácil darle carne prime Ya que con eso también va más rápido También, ¿con qué vamos a tambiar Maywing? Pues Vamos a tambiar con esos carteles como tipo al procotón que se tambien en esos tiempos Tres, no estoy tonto Tres cartelitos, un esquinado y ya saben cómo ponerles Voy a indicarles, lastimosamente se mueve muy rápido Creo que el nivel es primero este Porque es nivel 105, ¡vamos! Bueno, hubiese dado un poco igual en el nivel, ¿no? Pero obviamente, mientras más fuerte mejor porque así aguanta el... El... ¿cómo ves? El potente de mis flechas A ver, Dios, no te muevas No te muevas desgraciado Ay, no te muevas desgraciado, ven acá Ven acá Ven acá Listo Entra ahí 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 Listo Y ahí lo tenemos, chicos Y de ahí no se puede salir nunca O sea, si así le disparen Así que ahora volar No podrá salirse Ya que lo tenemos encerrado fácilmente Se hace así la trampa Literal De ahí no va a poder salirse Bueno, lo puedes temer con una ballesta Tipo cualquiera Porque es muy fácil temer Porque es pasivo Él va a huir Por eso le ponemos esto Porque él huye Y si huye Pues va a ir volando Toda la zona Y no vas a entrar nunca en tu vida También puedes temerle Con este hermoso rifle Que tenemos aquí Dicho Que sería con los dardos Pero también podemos usar dardos de shock Pero eso Es más rápido Puede también ver con el rifle Básicamente para que se muevan Que sea más rápido Y indicarles Que de ahí no se va a escapar O sea, quiere saltar Pero no va a saltar O sea, a veces se puede saltar Sí, porque Ar es Ar O sea, Ar va ahí Hay más bugs que en mi vida Pero bueno Literal, o sea ¿Eh? ¿Eh? Acaba de dormir Sí, acaba de dormir De tres riflesazos ¿Cómo? ¿Cómo va a ser posible eso? ¿Tengo tanto poder en mi rifle o qué? Bueno, he tenido muy poco consciente Este desgraciado Pero 135 Yo pensé que Voy a aguantar un poquito más Pero no importa Ahora Lo que necesitamos es la carne de Prime Ya que tenemos aquí Nuestros hermosos ¿Cómo se llaman estos? Se me olvidó, hombre Sí, estos de aquí ¿Cómo se llaman? Los estegos Entonces básicamente vamos a A comernos, ¿no? Vamos a que nos vea Y aquí vamos a comer con nuestro hermoso Hermoso Basilisco Que no tiene nombre Pero bueno, no importa Vamos a darle un poco de Reventaciones Y nos dieron 12 carne de Prime Básicamente Basta y sobra con eso Porque básicamente Creo que come como 4 Ya que este servidor Estaba en 1x3 Si fuese un servidor oficial O un servidor distinto Pues ya también iría del servidor Como subiría la comida Si fuese un servidor normal Pues imagino que subiría Un 2% Cada vez que Le alimentes Con carne de Prime Imagino Pero aquí va a subirle Como un 10% O un poquito más Así que vamos a poner También tener cuidado aquí Porque aquí hay muchos Dinosaurios salvajes Y más arriba Hay un gigaloto De spawn Entonces es preferible Que le haga la trampa Porque si no se escapa Y vaya a morir Porque hay zarcos Hay de todo aquí Entonces básicamente Eso sería todo Solo tenemos que darle Ahorita un poco la comida Y se va a tamear Sencillamente rápido Creo que también le baja rápido La comida Creo Como Mornanagar No le baja el topor La comida no El topor le baja La comida no le baja nada Pero bueno Vamos a ponerle Las 6 de comida Que el con 6 se tamea Básicamente sencillísimo Igualmente llevar un poco De narcóticos Ya que si se dan cuenta Está un poco pues Complicado ¿No? Como se dan cuenta Se baja un poco rápido La esta Y bueno Como les dije Le sube rápido La domesticación Porque tengo Un por 3 Si fuese más fácil O más difícil Era un por 5 O un por 1 Que sería lo más difícil De mi vida Que eso me estresa demasiado Pero bueno Ya cuando aprendí A poner un por 3 Pues me siento Bastante feliz Bueno vamos a probar Un poquito Mientras también Este desgraciado Yo quiero usar El dor de shock Lo peor de todo Ojo ¿Y este qué nivel es? 23 carajo Bueno voy a ponerle Para ver cuánto le falta De comida Que sería Creo que ya Tres comillas más Más o menos Bueno faltan 2 Está bugeado Yo ya lo puse Está bugeado No lo he puesto Ahora sí Ahora sí Vamos a revisar Faltan 2 creo Creo que le sube Un 15% 12% Creo que le sube Creo que le sube Creo que haber comido Unas Efectivamente Falta unita Y tiene la 1 Creo que le puse 6 Con las justas Creo que le puse 6 Efectivamente Le puse 6 Con las justas Sabiendo que Soy demasiado Pro para todo Buenísima Falta solo esta comidita Y lo tenemos Bastante sencillísimo Pero bueno Como digo Tener siempre cuidado Con las cosas Que aparecen Porque te aparecen Aquí llenas Sabes que las llenas Son bastante complicadas En el sentido De que son Hostigosas Y te enojan mucho Las llenas Te enojan mucho Y lo tenemos Buenísima Buenísima Trampa bastante hecha Como podrán ver Trampa bastante facilita Y trampa bastante efectiva No gastas casi nada Y lo que consigues Es un mewin De ese tipo Que es bastante Mamadísimo Sabes Entonces voy a poner Aquí la montura Para indicarles Listo Y vamos a sacarle de aquí Espero salga Y sale Buenísima Y lo tenemos Miren, miren, miren Dios Salta muchacho Uy Salta muchacho Uy no saltes Desgraciado Está bugeado Está bugeado Ah, es que ya Se me olvidé de manejar Es que nunca lo he manejado Vamos Uy Dios, que se bugea Aquí todo esto Pero bueno No tenemos Vamos a seguir Oh, no Madalita sea Ataca, tigre Ataca, revéntalo Revéntalo No puede ser Aquí también mejorátelo Así que eso también Es hostigoso Y no tengo armas Para eso Bueno, tengo la ballesta Pero no tengo flecha Buenísima, Maywing Eres mi salvador Gracias, guapetón Buenísima También indicarles Que este de aquí Vuela tan rápido Que sabe bugear El servidor Entonces yo por eso Casi nunca lo uso Este Saben Yo casi nunca lo uso Al Maywing Porque me bugea todo Porque es tan rápido Que es jodido Es jodido Usarle aquí Y también en play Es más difícil usarlo La verdad En play Es más difícil usarlo Pero lo tenemos Así que vamos saltando Este se mueve Más rápido Posiblemente Que un Weaver Si lo sabes manejar bien Sabes Se mueve tan rápido Más que un Weaver Y vamos Y yo lo vi Y otra vez más Es que miren Miren Como toma velocidad Bueno Vamos a guardar A la Bacilico Que es peculiar Ya saben Si quieren más Y digan por los comentarios Que dinosaurio quieren Que le suba Como Tamiara Básicamente Es muy sencillo Bacilico Creo que es un poco complicado Pero también tiene su truquito Que es básicamente Encerrarlo O Tamiarlo Como macho Afa Como soy yo Como macho Afa como yo Pues lo Tami a la antigua Entonces vámonos A casita Y listo Dios Que miren Miren Saltamos Dios Que miren Como va Es que miren Como va este desgraciado Y farmea Saltando Y farmea Chicos Y farmea Creo que el Weaver No va a seguirme Creo que mi Weaver Va a quedarse por aquí Botado Vamos Dios Vamos Me sigue el Weaver Pues no me sigue mi Weaver Se dieron cuenta Que lo dejé bien atrás Se dieron cuenta Que lo dejé Demasiado Tal vez Les dejé ¿Dónde está mi Weaver? Debe estar Creo Aún aquí Ahí está mi Weaver Que recién va a salir Que recién iba a salir El Weaver Mío Dios Que lentitud Muchachote Y miren como corre O sea Tira algo de rápido Y tira a este desgraciado Que perfecto Corre demasiado rápido Y otra vez Saltamos Vámonos Bueno y se me sigue Vale chicos Mejor voy a casita así Porque si no Quiero una hora Un muy chico Un abrazo Chao Adiós Chau